¿Qué le digo? La gangan de la calle aquí está todo el mundo delante Las mujeres se tiraron cuando vieron los diamantes Demasiado flow, demasiado picante y un gantel Ustedes están más secos que violantes Ahora súbete a mi arriba y que rebote Rebote, 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 rebote Súbete a mi arriba y que rebote, 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 rebote Ahora súbete a mi arriba y que rebote, 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 rebote Súbete a mi arriba y que rebote, 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 rebote Mueve ese culo a lo loco si me lo pega taco Tienes demasiados pesos, no te pongas taco Tú pareces del naco, pero tú no bien naco Yo tengo un coro berraco, jean Me gusta como mueve ese fujín Parece que va al jean, no necesito de un power sprint Tienes la chapa como dos cojín No vengan un motor que va a dañar Y yo siempre clean en el vasolín El perfume pon, nunca es mi tolín Tu marido quiere, alma un motín Pa' los palomos, plomo y pa' la mami, bing, bing Y yo siempre clean en el vasolín El perfume pon, nunca es mi tolín Tu marido quiere, alma un motín Pa' los palomos, plomo y pa' la mami, bing, bing Dale mami, que se te salga el barrio Ahora súbete mi arriba y que rebote, 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 rebote Súbete mi arriba y que rebote, 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 rebote Súbete mi, súbete mi, rebote, 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 rebote Súbete mi arriba y que rebote, 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 rebote Dale rebote, enturo esa chapa, modelándola quiero ver Cuatro Baby rulay conmigo Manny me desacate Que rebote en duro esa chapa Modelando la quiero ver Cuatro baby Rulay conmigo Manny me desacate Me dicen yo en el All Star Súbete a mi Ribi que rebote Muevan esa chapa y den todas pa'l bote Y andamos Rulay, está todo el mundo a lo focky Me gustan los culitos así bonitos y grandotes Pa' romperlo y darle con to' Me dispila en yema pero no lo aguanto Llámate a la amiga que de mí te contó Pa' ponerlas a besarse las dos Ahora súbete a mi Ribi que rebote Rebote, 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 rebote Súbete a mi Ribi que rebote Ahora súbete a mi Ribi que rebote Rebote, 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 rebote Súbete a mi Ribi que rebote Rebote, 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 rebote Y no me paran, voy a mil, me dicen yo en ese voto Quítate esa ropa que se ve que tú estás roto Ella está llamando porque sabe cómo azoto Cada vez que abro la boca yo la nota a teleploto Donde yo llego todo el mundo quiere foto Nunca ando solo siempre ando como un piloto Tú no me das nota, lo siento, lo noto Gente como tú, yo lo feo, yo lo reboto Y yo siempre clean en el vasolín El perfume Pong, nunca es mi tolin Tu marido quiere almumotín Pa' los palomos, plomo y pa' la mami, bing, bing Y yo siempre clean en el vasolín El perfume Pong, nunca es mi tolin Tu marido quiere almumotín Pa' los palomos, plomo y pa' la mami, bing, bing, bing Dale mami, que se te salga el baño Ahora súbeteme arriba y que rebote, 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 rebote Súbeteme arriba y que rebote, 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 rebote Súbete, rebote, 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 Súbete, me arriba y que rebote, 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 Que rebote ese puto y que tiene esa loca. Quiero machucarle esta noche, te toca, pide lo que quiera. Yo no soy de boca, rebote, rebote, you know que se flota. Digo swing, ese mitolin está aquí, que quiero cometer ese fujin. Tú estás clean, que yo estoy clean. Quiero ponerte este bling. Yo siempre clean en el vasolín, el perfume, No me pon nunca mi tolin, tu marido quiere alma o motín pa' los palomos, plomo y pa' la mami, bing, 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 bing. Ya yo te puse claro que tú conoces mi voz, Orlando, el moreno feo. Llego la para, chemala de este lao. Este es John, el Ulster. Yeah, el de la ETA, ETA, la 50 ETA, un psicólogo en libro, yeah. Chacalaca produciendo. Yo ya ando con un par de tigres del patio. Punto Music Production, la verdadera compañía, yeah. Pibes Aparataje, yeah. Dime Cavalli, Soba, Christian, Moreno Feo. Combo de los 15, DJ Joey, DJ Chico Candao. Grindel Production, DJ Churomanía. Dominguez Production, Hansel 15. Grindel Production, Babbel Life. Indicando Chimbala, un psicólogo. El libro, los morenos feos. Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Wuh-uh.